¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los tortillos, tortillos? ¿Y dónde están los enamorados? ¿Y dónde están los enamorados de esta noche? Y cantamos un grito Adiós, te digo amor Espero que las encuentres Tus sueños, tus amigos Me juro que con el tiempo Cuidarte de la cuenta Ahora comprenderás Tu bello de amor Tu bello de amor Y apuntarte de comprenderás Que mis hijos de amor Chocita, misión de Música Música Esta botita, otra botita Esta botita, otra botita Un beso, un marido, un griego amor Espero que la te encuentres, tu sueño y tu sangre Te cueste con el tiempo, tu marido y tu hija No voy a confederar, tu bella de amor No voy a confederar, tu bella de amor No dicele. Chicos, solteros arriba, la mano Solteros arriba, la mano Solteros arriba la mano ¡Solteros arriba del amor! ¡Adiós te digo amor! ¡Espero que lo rincuente! ¡Uno y me gustan bien! ¡Tenturo que lo rincuente! ¡Cuidado que te dan cuenta! ¡Mejor algo que te quieras! ¡Combierta de un amor! 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 Los perros arriba de la mano 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 Yo te contestaré ¡Al piso, al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al 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 p ¡Gracias! 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 Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso ¡Eso! Siga tu chiqui Al ritmo de alguien ¡Vamos a nuestro amor! ¡Viva el fe! ¡Viva el fe! ¡Amor solito! ¡Viva el fe! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!